Muy buenas chicos, aquí tenemos el otro vídeo que sigue al vídeo anterior que os he puesto, de la cría de vetas Vamos a proceder a soltar la hembra, ha estado aquí metidita, mira ya como está el animalito Está deseando salir para confrontar con el macho y empezar a hacer la apuesta Vamos a ver como hace en el cortejo, que chulada Vamos a ver despacito, la liberamos Y ahora la hembra, como vaya con el macho Y en breve, en cero coma, van a empezar el cortejo Mirad que pasada Mirad la hembra, acaba de salir en el animal, se está aclimatando un poquito Lo que es estar en más espacio de agua, mirad Ahora ya está encerrada, mirad ya como va para el nido Mirad, ya está preparando Así somos capaces luego, en el ratito que estén haciendo la apuesta y conseguimos grabarlo Y subimos otro vídeo para que lo veáis Que chulada El nido que ha hecho el macho, es bestial Como va directa al nido Mirad el macho, es precioso Ya os digo que va a salir espectacular Va a salir unas crías, una línea excelente Pues nada chicos, este es otro vídeo cortito En breve intentaremos subir el vídeo cuando estén con el cortejo Para que veáis como mola, que chulada Como van a empezar Se va a quedar la hembra esta exhausta La forma que tienen estos animales de aparearse es alucinante Pues nada chicos Ahora en breve intentaremos enviar otro vídeo, ¿vale? Un saludo